Yo creo que hemos hecho un buen partido, en el que muchos minutos hemos tenido sometidos al Valencia, pero bueno, hoy otra vez se nos escapan los puntos por detalles y nada, solo queda trabajar y mirar hacia adelante. Sí, creo recordar que hemos tenido ahí una de Chucu, muy clara, pero es lo que digo, por detalles, luego ellos han tenido esa, nos la han metido, a partir de ahí hemos intentado empatar, no ha podido ser, y nos vamos otra vez jodidos porque estamos en una racha bastante mala. Sí, sabíamos que ellos venían de un partido muy exigente, entre semanas, hemos intentado meter ritmo, pero no nos hemos aprovechado de ello, en los minutos buenos que hemos tenido, sobre todo al principio, con el penalti, con alguna ocasión más, no lo hemos sabido aprovechar, a partir de ellos, de eso, ellos han competido muy bien y nada, se llevan el partido por, han tenido eficacia también en el área y por detalles. Hay que recuperarse, trabajar y ahora viene un calendario muy complicado, muy difícil, en el que tenemos que sacar todos, pues bueno, una marcha más para poder sacar puntos y tirar para arriba.